Música 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 Hey que tal amigos como esta? Bienvenidos a un nuevo video, hoy nos encontramos aquí en la ciudad, nos invitó nuestro amigo Tavo de City Runners para que va a estar apareciendo, para que vayan y lo sigan y también vayan y comentenles feliz cumpleaños primeramente quiero agradecer aquí a mi amigo Tavo la invitación, el día de hoy pues estamos aquí con él festejando y que chingón, nos invitó a conocer su club, ya teníamos dudas sobre ellos pero hoy vamos a ver lo que traen, aquí atrás de nosotros como pueden ver, pues se encuentran los autos de todos sus integrantes, los demás del club así que ahorita amigos, iniciamos con el video pues como ven ahí está todo el club de City Runners el día de hoy, pues se reunieron en esta bonita noche y felicitaciones mi Tavo por ahí y pues amigos, ahorita como podemos ver, este bonito golf, este bonito golf pues es de uno de los integrantes de City Runners y pues chequen amigos esos bonitos rines originales con el caliper en rojo la válvula ahí con su bolita de golf en azul a ver si la pueden ver chequenla detalles pequeños que la neta se ven muy bien y pues este golf amigos pues muy original estéticamente y el color pues la neta está muy chulo este amigos lo grabamos en Acapulco ese día creanme que se veía hermoso si puedo les voy a dejar ahorita una toma de cuando estaba en Acapulco para que lo vean de día porque la neta se veía muy muy chingón ¡Suscríbete al canal! que bueno que vinieron y de aquí a ver a qué hora se van maldita puro City Runners cabrones hey amigos ahorita me encuentro aquí con mi amigo Eric ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué año es tuvecho? en 2001 2001 ¿qué le has modificado? ahorita lo que le hemos puesto es los rines son 17 la tapicería es se la cambié y un poco todo original nada más lo chafarre un poquito al ras es lo único que le hemos hecho ahorita apenas perfecto ya vieron amigos el día de hoy venimos hasta la ciudad a ver a este club y encontramos bonitos bochos es el único al parecer de su club y ahorita vamos a dar una vuelta para que ustedes lo aprecien hey amigos ahorita me encuentro aquí con mi amigo Chuy este el cual es el es integrante de City Runners ¿verdad? si es correcto ok perfecto amigos pues él nos va a presentar ahorita lo que es su cargo que es un es un Chevrolet Beat modelo 2018 Ferran perfecto a ver cuéntame un poco que modificaciones le has hecho ah bueno el carro trae kit deportivo original Air Design con el que salió de agencia se le cambiaron lo principal fueron sus rines se le metió a rin 17 se le metió barra trae modificados faros principales faros de niebla audio hasta ahorita es lo único que se le ha metido este ya le quité varias cosas porque traigo un proyecto también en puerta ya ahorita para diciembre se viene ese destape de ese carro y venimos con todo con ese ok perfecto amigos pues ahorita ustedes ya pudieron poner por ahí unas tomas porque la letra está chingón y de noche créanme que se ve muy bien así que pues te agradezco carnal va ok amigos Enrique Milo de City Runners amigo ¿qué vehículo traes? traigo un SEA Toledo modelo 2016 1.6 1.6 perfecto ya escucharon cuéntame le has modificado algo como sea ahorita por el momento no le he dicho mucho si le he puesto 2-3 cosillas para que también salga un poquito del ordinario de los demás carros que resalte un poquito ahorita por el momento pues nada vale he puesto como te digo alerón rines 17 resorte AG cortos deportivos y este por el momento no son luces de led no mucho pero también no me gusta se me está trabajando perfecto ya escucharon antes de las tomas ¿quieres agregar algo más? no pues ahora sí que un saludo para todos los que estén viendo el canal y pues que sigan sueños y la pasión por los carros aquí siempre va a estar perfecto gracias carnal gracias chequen amigos perfecto el trae un poquito Focus 2011 el Sport perfecto a ver dime amigo ¿qué modificaciones le has hecho? modificaciones pues en sí le cambié sus rines originales BBS ¿los podemos ver? a ver ¿qué es? 17 todos originales ¿verdad? originales literal perfecto aquí está la marca aquí está marcados BBS ok es cierto amigo una pregunta ¿cómo en cuánto andan más o menos como los veas así? pues a mí me salieron 16 mil pesos y han ya dado pero bueno ¿los escucharon amigos? ¿eh? para que aquel que quiera uno pues ya sabe cuánto debe juntar para uno así que ¿qué más amigo? ¿qué le has hecho? ¿qué más? pues le he metido su equipo de audio eso sí amigos ya lo pudimos escuchar cuando llegó escucha chingón ¿eh? esperadme que se escucha chingón literal pues ahorita no me han mandado mi tapicería ok le voy a poner madera para pensar madera traigo una puente Rock Series para los bajos para estos dos nada más su epicentro y traigo los medios ok ok algo que vimos nosotros cuando llegaste es que traes una tubería directa ¿verdad? traigo su tubería directa ¿de cuántas pulgadas? de tres de tres pulgadas me comentabas que te la hicieron le hicieron los compañeros de Mofles El Pedregal los recomiendo la verdad uno llega le dice lo que quiere y saben lo que quieren perfecto literal como anillo al dedo es lo que te recomiendan ellos ¿no? es lo que es detallitos que traigo así su vinil ahí es lo que es el spoiler ¿qué más? traigo su DRL nada más que no están bien conectadas todavía ok vamos a ver amigos ahorita aquí nuestro amigo pues va a prestar la prestar pueden ver la traía aquí pero se me despegaron ok pero pues vamos a prestarle la checaron amigos la verdad sí nada más es la tubería el audio y los rines de stock ok perfecto bueno pues ahorita amigos ustedes van a poder estar escuchando que tal si oye este eso ya lo grabamos pero escúchenlo les agradezco que tal está chingón el carro escúchenlo ok amigos ahorita me encuentro aquí con mi amigo Jeremy les den gustazo que nos hayan invitado les agradecemos muchísimo me sentí por venir ¿qué? ¿vehículo traes amigo? un otra dos mil ocho un otra perfecto amigos creo que mi tabu no es el único que trae uno aquí también nuestro amigo trae otro me comentabas que está en proyecto ¿verdad? está en proyecto perfecto estamos llamando los laterales la de frente y próximas modificaciones los rines ok ya escucharon amigos hola buenas noches amigos servidor Daniel Bolaños Martínez les presento mi Datsun modelo 1979 muy original certificado por Politécnico Nacional al 92% de original tiene unos pequeños extras así como distribuidor electrónico para una mejor combustión del combustible tengo un gasificador que me da un poco más de poder por gasolina con un vacío del sistema de absorción en múltiple modificación extra rines deportivos normales rin 13 de ahí en fuera su vestidura es auténtica no ha sido cambiado nada en general nada la alfombra un poco manchada por el tiempo pero es original cristales calaveras faros parrilla defensas son auténticas pues que les puedo decir es una bonita joya que para mi gusto es algo bien pues se las presento y ojalá y sea de su agrado a la orden aquí en la ciudad de México está disponible para que ustedes la puedan observar gracias les reitero un saludo Daniel Bolaños hasta luego esto les va a gustar Eric bueno bro gustazo volverte a ver amigo hemos decidido lo que es en los eventos pero hoy vinimos a visitar a su club así que traes un bonito chevy un C1 modelo 2000 trae ya como ustedes pueden ver varias modificaciones lo que es carrocería motor interior audio entonces sabes que a ver cuéntame un poquito de lo que es esto porque la verdad lo que es la bahía amigos está muy chingona sé que traigo un motor 16 válvulas swap 16 válvulas la bahía es totalmente rasurada tanto aire acondicionado y la bahía completa la cabeza ocupa el comprador de aceite compresión de manómetro de la gasolina barra estabilizadora en cromo perfecto que me puedes comentar aquí de lo que es el frente amigo ya venía así tú lo modificaste yo lo compré lo que es con las fascias y con las puertas pero cuando va a poner el IP el IPR la fascia es de Ibiza el Ibiza R me parece se le adaptó para que se quedara en el chevy es lo que es las tiras las tiras son de RL y las lupas son de BMW hatchback son secuenciales ok amigos quiero que chequen esto porque mi amigo trae unas puertas que son tipo lambo ¿verdad? si puertas tipo lambo totalmente rasuradas y abren la control remoto podemos ver eso o lo de ya abren la control remoto chequen esto amigos porque esto está chingón una modificación muy muy mejor eso y abren ya vieron amigos en un chevy C1 ustedes no lo han visto yo ya los aseguro podemos ver lo que es aquí el interior el interior si tenemos 300 de cubo tenemos ya el tanque de CO2 ya el tablero es totalmente modificado ya que se le pintaron los pintores del aire condicionado tenemos el pulante de la cántara el cruzart es el del español chele español perfecto si ya le has hecho varias modificaciones después de que lo vimos ¿verdad? si muchas gracias que acaba de salirle de pintura ah perfecto podemos ver ahí lo que son los reines los reines tipo buses 17 8 parejos los cuatro son parejitos cóncavos ok bueno yo hace rato cuando llegué estaba viendo lo que es tu pintura creo que traes una perla ajá es perla azul negro negro intenso con perla azul ok si no trae nada más que estamos detallando las fases por las piedritas de la carretera está frenadito pero vamos a volver a pintar y vamos a dar una pulita perfecto aquí en la parte de atrás amigos vemos que el sonido también aquí nuestro amigo pues está ahí si tenemos si tenemos dos pares de ocho orión cobalt y traemos un buffer rock series 1500 rms edición especial si suena muy muy duro si perfecto tenemos el amplificador un tc power 5500 d y un jl audio en medios 360 x 4 se llama el amplificador perfecto dices que adquiriste lo que es la fase delantera igual que la trasera verdad trasera si pues hicieron unas pequeñas modificaciones que fue del ensanche estaba todo bueno sería como separado nosotros hicimos una pieza ok algo más porque pues tienes muchas modificaciones o ya sería todo pues próximamente tenemos lo que es la suspensión de aire tenemos los cientos de cubo este 7m las puertas son del C2 con panel de centígras de vidrio tenemos el CO2 también pues las ventanas estas son son abatibles las de atrás ¿en serio? casi casi no no hay no hay casi de estas de este tipo es difícil ver chevis con si con las abatibles pero si se abren se abren bien esa modificación dices que es muy difícil ¿verdad? si es difícil de verlo si son descansos pero si hay varios también que se tienen pero es difícil perfecto ya vieron amigos la neta este chevy ese uno está muy chingón es un año 2000 ¿verdad? 2000 ya escucharon amigos tú tienes uno le puedes hacer todo esto así como mi amigo Eric y te agradezco hermano no ustedes que bueno te vieron está muy chingón y pues si amigos venimos desde Morelos ya lo saben ustedes ahorita nos encontramos ¿cómo se llama? es a Jusco por el Six Flags cerca del Six Flags perfecto pues imagínense amigos que distancia nos hicimos como alrededor de casi dos horas amigos pues ya pudieron ver ahorita aquí las naves de City Runners ya escucharon amigos por aquí va a estar apareciendo en grande también aquí está Argenis Arge Arturo perfecto por aquí va a estar apareciendo su canal de Argenis para que vayan y chequen también su contenido porque está muy bueno él también va a sacar un video el día de hoy y pues ahora sí que agradecerte carnal a ustedes carnales por haber venido de tan lejos muchas gracias por la felicitación felicidades coincidió es su cumpleaños hoy es el capitrón aquí nuestro amigo 70 primaveras 75 esa edad ya no se esa edad ya no se felicita bro ya se despiden casi casi es un gusto haberlo tenido de este lado del sur lo mejor de lo mejor y vienen cosas mejores y súper buenas para todos así es amigos pues ya saben vayan sigan la página aquí de nuestros amigos que va a aparecer como City Runners Facebook cuenta con esta red social Facebook Insta Tik Tok hasta Tik Tok claro vayan sigan revienten por ahí ese botoncito que les gusta avienten unos bailes en Tik Tok de hecho si apenas subimos uno de Esra es el de la Caribe ahí posando es nuestra decana oficial y si tenemos un tiktok con ese cabrón ok amigos pues ya escucharon así que ahorita vamos a terminar de disfrutar aquí con nuestros amigos disfrutaron muchísimo con nosotros se lo lo esperamos muchísimo vayan en serio sigan esa página porque tiene que subir más de lo que ya está claro nos vemos el 19 de diciembre chavos ¿en dónde? aquí en el Ajusco en la Y con los amigos de ¿cómo se llaman? de Love Life Love Life así es amigos ese día van a poder apreciar mejor estas naves hoy es de noche estamos aquí alumbrando ya empezaron aquí a Yayo aparte de ser el pero ya lo pudieron ver en Acapulco que puede estar en el calordito ahora en el frío uy en el frío los amigos ya saben vayan síganos aquí nuestros amigos ¿qué piensas? ya no está chido el respeto aquí todo pasa todo pasa miren aquí no hace nada la policía ahí anda el charler lavando carnales otro pedo aquí los interruners ¿qué piensas?